El primer fin de semana de una película es importantísimo, así que aprovechenlo el próximo fin. Bienvenidos. Noche de boda. Bienvenidos, gracias por haber venido. Listo. Hola. Gracias, Arlie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo ya no voy a caer en discusiones con ustedes. Mi calidad está... Si eras tú. ...por demandar. Y yo soy muy fan de ustedes, de Ludwig y de Osvaldo, así que 100% voy a estar ahí el 7 de marzo. Pero era muy editada la... No era, no era. Eran extras. No era ahí. Eran actores. Pero si eras tú. Era Edgar, al que se estaba quitando era Edgar. Alejandro de la Rosa, Gibran Araige, que no tuvieran playeres otra cosa, pero a Osvaldo Sánchez les parece que eran extras. No, pero son malísimos. Exacto. ¿Quién certifica la calidad de ellos? O sea, hay algo que no... Estábamos en un... Estábamos en un... Estábamos en un indoor con aire acondicionado y ves que me afecta mucho el aire acondicionado en Estados Unidos. ¿Qué me decían? Tú toca... No traerlas acá. Vamos a ir para el otro lado. Vamos a ir, Monigote. Vamos a grabarlo. Pero ¿viste cómo se montó en la bicicleta? Sí, eso es la bicicleta. Es que no, hombre. Se le cayó la canela a la bicicleta. Bueno, ¿de qué platicamos, hombre? De la araña negra. Venga. Levi Yashin, que fue un portero de época. ¿Y vienen de qué día es? ¿De tu día o qué? ¿De tu día? 22 de octubre. Eso es. Así que el día que él cumplió años, el tibio Muñoz ganó. Yashin es el primero y único guardameta. Mucho antes tuvo problemas físicos, le cortaron una pierna en el 86, o sea, fue muy duro el cierre de la vida de Levi Yashin. Pero qué porterazo. Porterazo. Gracias. Muchas gracias. Pausa, Lalo. Vámonos a pausa y vámonos con, pues, Rocco Pachuca. ¿Ustedes creen que Anacati jugó fútbol? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, claro que sí! Ahí está. ¡Ahí está! ¿Cuánto reconozco? División de opiniones. Sí, división. División de opiniones. ¿Qué división? Solo ustedes dicen que no. La mayoría... No, no, por allá. No, no. Todo eso... No, ustedes tienen micrófono, eso es diferente. Dirían en los toros palmas en el arrastre. Eso es cuando ya estás súper acabado, ¿no? Oye, yo quiero... A ver. Te puedes defender. Óyeme, óyeme, no voy a discutir mi calidad futbolística ya. Ya, o sea, no... Porque es una batalla que con ustedes aquí no voy a querer ganar. Solamente la vas a ganar en el terreno de juego. Como debe de ser. Y eso sí me presento, porque ya me están cansando. No, es que lo peor es que sí estás en duda. Sí tienes que jugar. No, ya me está ahí hartando. Ah, no. Va a ir a la banca. Oigan. Va a ir a locote. A ver, no, espérate. A ustedes que les tocó ver más historia. O sea, porque para mí el mejor portero en la historia, continuando un poco con lo que estábamos hablando de Leviashim, para mí es bufón. Puede ser. Está entre un... A mí muy después de la final contra el... Tómala. Para mí Nico Navarro. A ver, dígale que no. A ver, ningún portero me ha dado tanta... Alegría. Alegría. Tanta emoción. Tanta emoción. Claro. Claro, claro. Para mí... Es como si me dijeras, San Vilar, pues para mí Federico Vilar. Sí, claro. No, bueno, pero guardándolo ya la parte de los mexicanos, de la Liga MX en Mundial, ¿cuál es para ustedes? No, yo creo que uno de los grandes, grandes... ¿No mexicanos? ¿Por ser los mexicanos? No, no. ¿Mexicanos? O sea, ya Internacional. Miguel, Buffón. ¿Ese es tu top dos? Voy cochea. ¿Seb Mayer? No, para... Ay, se me cayó el menillo. Para mí Buffón. No te preocupes, costó 10 centavos. Este... ¿Es el de bodas? No. José Pilar Reyes. ¿Dónde está? Nunca. Bolita, por favor. No, pues nunca creí. Gracias, Antonio. No, pues es que no mancha. Ya no, Arifadoño. Casi te quiebras. Ya no va a tener rodillas para la cascarita. No, ¿sabes qué? Seb Mayer. Seb Mayer era un auténtico... Bueno, era un ídolo, por supuesto, en Alemania, pero además era como la garantía de la selección alemana. A mí me... Si tú me dices a mí, un arquero, porque seguramente la pregunta era por lo de Yashin. Ajá. Yo no vi a Yashin realmente en su plenitud. Prácticamente lo único que yo supe de Yashin fue lo que leí en aquellas... En el estu. Crónicas de los 60. O en el balón, o en esas revistas de la época. Penalti. Pero... Penalti, pero en realidad no lo vimos como tal. No lo vimos jugar. Pero si a mí me dices un portero, yo me quedo con Seb Mayer. ¿Y actual? ¿Activo? Uf. Yo creo que Ter Stegen. A pesar de que no la está pasando también el Barcelona. No, Yeren. Yo creo que Noyer ha sido fantástico. ¿Cortuá? Sí. Pero Cortuá llevó mucho tiempo ya lesionado. Pero es un ponerazo. Es un histórico. Ay, mira, tengo esa comprobación. Me rompí el ligamento cruzado como Cortuá. Nos caiga gordo. Bueno, el Dibu, sí. El Dibu, sí. El Dibu tiene que entrar en el top. No. ¿Tres? No porque nos caiga gordo. No, no, no. ¿En el top cinco? ¿Qué haya tenido? Ese es el portero campeón del mundo. Sí, pero se van... Y le dio el título. Es como con Messi, se va nada más al Mundial. En el año dime qué ha mostrado. No, pero creo que sí es un factor para que entre. Además, ya pasó el 22. Ya estamos en el 24. No, no, no. Dime en el último año. Bueno, bueno, ganar el Mundial y con la participación que tuvo el... A mí me cae pésimo el Dibu, ¿eh? Con el factor que fue para que Argentina sea campeón. ¿Qué me dicen de Guillermo Ochoa contra Brasil en Brasil? La tajada que se ha dado. Pero Memo es de Mundiales para México. O sea, yo no he hecho la discusión de Memo Ochoa ni entro. O sea, para mí es el mejor de México. ¿Para qué discutir esas cosas? A ver, ¿y el top tres de la historia de los porteros mexicanos? ¿Quién es uno? ¿Está Memo? Wow. ¿Está... Campos y Osvaldo. ¿José Pilar Reyes? Campos y Osvaldo. Yo mi uno sería Campos, mi dos Osvaldo y mi tres Memo. Quizás Os... No, ya no sé. Ya me confundí. Oigan, tres. ¿Qué tal Adrián Chávez que le pegaba la bocina de... Sí, sí, sí. Bueno, Adrián tenía unas facultades. O sea, hablando de como atleta, era un... Bueno, sigue siendo un gran atleta. Extraordinario. Su papá fue un beisbolista fenomenal. La pata que tienes que tener para... Platican, platican que en el partido México-Alemania, en el Mundial del 78, actúa Pedro Soto. Primer tiempo y le hacen tres goles. Sale lesionado. Y José Pilar Reyes era muy simpático, era un tipo muy guasón. Y entonces, Pedro Soto ya no sale al segundo tiempo, se queda... No, al revés, al revés. Primero fue José Pilar Reyes. Pilar Reyes era el portero titular. Entonces entra Pilar y le hacen tres. Y Pilar Reyes queda en el vestidor, no ve el segundo tiempo. Entonces termina el partido y viene Pedro Soto y le dice a Pilar Reyes, ¿cómo quedamos? Empatamos, hermano. No manches, en serio, sí, tres a ti y tres a mí. Porque Pedro Soto era muy simpático. De la tragedia, la comicidad. Portero de la América. Empatamos, hermano. Portero de la América. Y José Pilar Reyes. Era de Tigres y antes de San Luis. Y José Pilar Reyes fue el primer portero que salía jugando en México. Qué bonita historia. Está bonita, la verdad. Regresamos.